Videoblog número 76, moviendo el avispero en LinkedIn. Negocios en digital 1045. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital, el podcast en el que nos encanta hacer negocios, hablar de ventas de marketing y todo esto a través de posicionar tu marca profesional dentro de LinkedIn y hacer negocios dentro de esta valiosa plataforma. Bueno, hoy estamos rematando la semana, viernes 23 de septiembre del 2022. Estamos en el videoblog número 76. Y bueno, ¿de qué trates de mover el avispero en LinkedIn? Bueno, les quiero compartir que ha sido una semana muy intensa y luego de mucha analítica, pensamiento estratégico que hemos hablado. También hay varias oportunidades dentro del podcast, analizar los KPIs, revisar qué está pasando, pues conseguir el avispero, ya van a ver de qué trata. Pero no sin antes invitarles a que si lo que tú deseas es implementar un embudo dentro de ventas de LinkedIn, una, digamos, el mecanismo que tú entiendas cómo sin invertir nada de presupuesto puedes conseguir que te lleguen prospectos calificados presupuesto en publicidad, ojo, ¿no? Porque esto no significa que sea completamente gratuito. Pero bueno, lo ves y te dejo esta metodología de manera, eso sí, gratuita dentro del kateman.com slash masterclass. Así que echarle un vistazo. Bueno, comentarles, ya saben, los días viernes sacamos el videoblog de Katia, comentarles que igual estas semanas estamos reestructurando el podcast. Hemos hecho cosas muy, muy interesantes y gracias a toda la audiencia que nos ha hecho llegar sus comentarios, sus sugerencias de, pues, las ideas, los contenidos que les gustaría conseguir, ¿no? Así que, pues, bueno, estábamos revisando cuál sería el contexto del nuevo centro de formación dentro de este Katiamán. Estamos, de hecho, para esto, capacitándonos en unos programas para aprender a hacer una academia con cursos, obviamente, y aprender, como ya les había mencionado, hacer lanzamientos, ¿no? Para, pues, poder llegar a más personas con nuestras propuestas de formación para trabajar marca y negocios dentro de LinkedIn. Y, bueno, volviendo al tema del título de Moviendo el Abispero, y es que, como les decía, nosotros siempre estamos trabajando campañas dentro de LinkedIn. Y el sentarse, bueno, salir, digamos, del trajinal y estar ahí en la parte operativa, siempre es bueno extraerse y entrar a la parte de análisis, ¿no? De estas campañas de automatización que hacemos nosotros. Y, claro, dentro de una estrategia de seguimiento, que es importante sí o sí hacerlo, ver a cuáles aquí los prospectos llegaste, te contestaron, y sobre todo, ¿cuáles no? ¿Y por qué no? ¿Qué será? ¿Qué sería lo que hizo que esta persona no te haga caso, no te conteste? Faltó de pronto técnicas de persuasión, y por eso estábamos buscando mecanismos de cómo activar, ¿no? Y, de hecho, vamos a sacar luego un episodio en el podcast en el que les damos algunas pautas muy interesantes para poder reactivar conversaciones con aquellas personas que de pronto, después de algún tiempo, se enfrió la conversación, se enfrió esa relación y no puedes volver a retomarlas, ¿no? Entonces, porque esto es súper importante. De hecho, recordar que uno de los principales activos que tenemos dentro de LinkedIn es nuestra red de contactos, pero esa red de contactos debe ser una comunicación realmente activa, ¿sino? ¿Para qué sirve, no? Eso, por un lado, bueno, por otro, comentarles que hemos tenido algunos problemas dentro de la pasarela Stripe, que es la que trabajamos, y, bueno, estamos trabajando en esas correcciones, sobre todo en el tema de suscripciones que nosotros trabajamos, ¿no? Y, bueno, por el tema del nombre del podcast, hicimos un Moonbar muy bonito, nos reunimos con los miembros del equipo y, pues, revisamos los ciertos referentes del podcast, qué lo han hecho, qué hay dentro del sector, también dentro de LinkedIn, y, pues, hay una gran oportunidad de conocer, vi que hay muchos podcasts de LinkedIn en inglés, ¿sí? Y en español, pues, no, no. Así que es una gran oportunidad. Por eso queremos ponerle un nombre que, obviamente, la gente se identifique y que sea un canal de audio durante 5 a 10 minutos que puedas saber más de cómo implementar estrategias, técnicas, herramientas para posicionar tu marca, generar conversaciones y trabajar dentro de LinkedIn. Bueno, eso por un lado. Por otro, estamos redefiniendo, igual, nuestra cartera de productos y servicios que, o los tipos de cursos, ¿sí? Ya sean cursos, workshops, seminarios, aparte de las mentorías que ya venimos dando a nuestros clientes, ¿no? Y también los bootcamps, también, que estamos por trabajar, por sacar en un futuro. Así que todo esto, bueno, sí que es importante sentarse a revisar, hacer este análisis, ¿no? El análisis de la competencia. Aquí viene muy bien aplicar las 5 fuerzas de Porter, que también les voy a dejar en las notas del programa. Cómo hacer un FOD, incluso, de tu competencia. En algún momento del podcast ya hablamos, eso les dejo también en las notas. Esto te ayuda a tener, buscar criterios objetivos, ¿no? De, incluso, relación de precio, beneficio, costo, qué están haciendo, tu competencia. No para copiar, obviamente, sino para saber, en el sector en el que te mueves, qué es lo que está pasando. Identificar, incluso, modelos a seguir. Tenemos muchos referentes que queremos, digamos, imitar la parte positiva, pero aterrizada a nuestro sector. Y porque no necesariamente tiene que ser del mismo sector. Algo que tú veas de otro sector que funciona muy bien, pues, lo puedes traer a tu sector, ¿no? Y ha sido un éxito el tema de la Masterclass. Darles las gracias. Ha habido mucho interés. La gente se está inscribiendo, están viendo, hay muy buenos comentarios, les gusta. Y, bueno, gracias, gracias por ello, porque nosotros lo hicimos con mucho cariño para ustedes. Así que, sin más, con esto terminamos la semana. Espero que puedan rematarla muy bien, descansar, desconectar, compartir con su familia, con la naturaleza, con los amigos, con lo que quieran hacer. Y, nada, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana, el día lunes, con otro episodio dentro del video podcast de Negocios en Digital. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Chao.